Estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros. El presidente Luis Abinader sostuvo hace unos momentos una reunión a puertas cerradas con los miembros de la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación. ¿Para qué? Bueno, pues para mediar en los conflictos que se han generado entre ambas partes. Mientras que el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, manifestó que su gremio solicitó al gobierno un aumento salarial para más de 25 mil maestros jubilados y pensionados y que actualmente solo están cobrando entre 8 y 15 mil pesos de su lado, pues los maestros abordaron además la situación actual con las ARS que les corresponde específicamente la ARS Sigma, así como de la falta de dos hospitales para los profesores en la zona sur y en el este del país. El presidente del gremio adelantó que Luis Abinader pues le solicitó todas sus propuestas para que sean depositadas de manera escrita y que las mismas serán respondidas en un plazo aproximado de tres semanas.